Como pueden ver esta es la espectacular pistola de fulminantes que nos acaba de llegar se entrega con un cartón de fulminantes y se entrega en su caja original esta es la presentación del producto, es un 38 y este es el producto así, como viene totalmente metálico, no compre las pistolas de fulminantes plásticas que se le derrite el tambor y se pierde después la pistola, esta es full metal, viene tanto metálico el tambor como la parte exterior es ideal, golpea mucho más duro y le damos el truco para que la pistola le detone tres veces más fuerte que el sonido normal full metálica la pistola, ideal para tener en la guantera del carro o tener guardada en la casa comprenos, somos Cali Centro, empresa reconocida, gracias